La renuncia de la subsecretaria de redes asistenciales es la yenda de la torta. Su renuncia es la evidencia más clara del fracaso de las políticas en salud del actual gobierno. En realidad, la crisis es mayor. El endeudamiento sigue, la falta de especialistas aumenta, pero por sobre todo, el incumplimiento de las promesas en las construcciones hospitalarias ya dijo cambio y fuera. En ese sentido, yo creo que es importante que el gobierno entienda que el problema no se resuelve solo con remedios baratos, que tenemos que hacer lo posible para que así ocurra, sino que con propuestas concretas que mejoren la situación de la salud en Chile. Y lo que hace el gobierno, en cambio, es impulsar propuestas ideológicas. Está preocupada de discutir la nueva constitución y otras cosas, pero no de resolver los graves problemas que tiene la gente, que son, en particular, la salud, que ya hizo cambio y fuera, y la seguridad pública, en donde el gobierno ha sido incapaz de detener el aumento de la ola de la delincuencia. Esperamos que esta renuncia haga revisar al gobierno sus prioridades y de una vez por todas suma una agenda social en que vaya a resolver como primera prioridad los problemas reales de las personas, empezando por la salud y la seguridad pública.